Ay no le metas y es rico ¡Así son! Vecino ¿Qué va a hacer esta noche? Voy a darme partido con una amiga Venga y se lo ve conmigo acá No, muchas gracias cosita, me lo voy a ver a la cama Hay comida y hay cerveza Ah bueno, entonces me lo veo ya acá Venga Libro mi amor Usted sabe hace cuánto yo esperaba este momento Pero usted si me ama Te amo mi negro ¿Estás segura? ¿Estás segura lo que va a hacer? No, de repente es única, única en la vida Me va a dar como el sello en otario Hola mi amorcito divino ¿Cómo así que mi amor? ¿Usted no se ha ido todavía? ¿En lo de anoche? ¿Usted en pleno siglo XXI y todavía pensando en amor? Vístese y váyanse No me vuelvo a enamorar Y yo que me entregué un cuerpo y alma Hasta el partido de la lesión me lo perdí Así son